El tema que vamos a ver hoy a modo de introducción es un poco el surgimiento y el desarrollo del derecho del consumidor Por supuesto centrándonos en lo que es la legislación argentina, pero cómo se fue desarrollando también eso a nivel global Es una materia nueva, nosotros teníamos hasta hace muy poco en términos de cronograma de vida si se quiere o de tiempos humanos En el 2015 pasamos a tener un nuevo código y antes de eso teníamos el código de Dalmacio Bélez Arfil ¿Ustedes llegaron a estudiar con ese código algunas cuestiones o directamente todos los contenidos de derecho partieron del código nuevo? Todo del código nuevo Bueno, se han ahorrado por ahí toda la transición o lo que es la actualización Pero también hay que decir que en el fondo el derecho es una sola cosa Y por ahí había, cuando estaba esta discusión sobre el código o después sobre el tema también de ley de alquileres Que se generaron muchos debates sobre reformas Están quienes dicen, bueno el código de Bélez Arfil está desde la década del 60 del siglo XIX Que es algo completamente antiguo, que está desactualizado Esto es relativo, ¿no? Porque el código de Bélez Arfil en realidad tuvo sucesivas reformas Adecuándose a las realidades actuales Y muchos de los temas los tenía actualizados Es decir, no quiere decir que el código, porque haya sido una ley Que es la ley 340 de allá por el 1860, 1870 Cuando se aprueba el código civil viejo No quiere decir que ese código quedó así Y era el que estábamos usando cuando llegamos al 2015 Y se reemplazó por el código civil nuevo, ¿no? Tuvo una serie permanente de reformas, de revisiones Y en algunos aspectos podía abarcar una enorme cantidad de situaciones Aunque no estuvieran en la ley Pero sí por cuestiones de principios Ahora, este código original de Bélez Arfil Si ustedes hacen una búsqueda a través, lo descargan Y hacen una búsqueda de palabras Como podemos hacer modernamente La palabra consumidor no figura No figura ni una sola vez No existe el término consumidor En el código original que hemos tenido en Argentina Prácticamente desde la creación del Estado soberano Y la aplicación de nuestras propias reglas Esto de por sí es un indicador De lo novedoso que es el fuero de consumo Había todo un código que llegó hasta el año 2015 Que regula la base de todos los conflictos Que puede haber en una sociedad Como es el derecho civil Que no incluía la materia de consumidor Ni siquiera el concepto, ni siquiera lo nombraba Y de pronto pasamos, hace muy poco A un código que ya sí lo contempla De nuevo acá vamos a hacer una advertencia Que no esté en el código No quiere decir que recién en el 2015 Aparece el derecho del consumidor Lo que le estoy señalando Es que un jurista De la talla de quien sería nuestro prócer jurídico Como es Bélez Arfil Desconocía el concepto de consumo El concepto que se empieza a desarrollar Cuando empiezan a surgir también Las compañías Que son la contracara Los grandes proveedores La contracara de los consumidores Se empieza a desarrollar eso Y ahí se empieza a desarrollar También esta idea Del ser humano Como una categoría jurídica particular Que es la de consumidor Ya vamos a ver un poquito De qué se trata esta historia Pero Si se fijan En estos códigos Decimonónicos Fundacionales Que a su vez Son en los que La base de toda nuestra estructura jurídica El consumidor No sale mencionado ¿Y de dónde vienen Los códigos de Bélez Arfil? ¿Cuáles son las fuentes Sobre las cuales toma Bélez Arfil La principal Información O conocimiento Respecto a la estructura jurídica? A ver Matías Por ejemplo ¿Qué podés decirnos? ¿De dónde viene Como antecedente Ante del código civil? En lo cual Se puede haber basado Bélez Arfil Y no sé profe No tengo una idea Pero y antes Antes de Imaginemos a Bélez Arfil Estén en Argentina Antes ¿Qué había? Contratos No digo Antes de los argentinos ¿Qué había? ¿Dónde estamos ahora los argentinos? Una monarquía ¿Una monarquía? ¿De dónde? De España Bueno Y antes Si nos remontamos Así hacia el pasado ¿Qué podemos encontrar? Los aborígenes Bueno Pero Digamos Yendo a la línea Podemos decir Conquistadora Conquistadora Porque los aborígenes Claramente no tenían Sistemas jurídicos Que hayan tomado Los argentinos Cuando nos independizamos De la corona ¿Cuál es? ¿De dónde vienen las bases De nuestro sistema jurídico? De Roma De Roma ¿Quién dijo? No sé quién Juan Muy bien Es el derecho romano ¿No? El derecho que no da la base De hecho ustedes Lo han estudiado ¿O no? Como una materia Derecho romano Que si se fijan Están las principales Instituciones jurídicas Están ahí No han sido Modificadas En gran cosa La Este La materia sucesoria Las palabras Incluso que definen Los términos Como por ejemplo Usucapión Usucapión Viene Término griego ¿Cierto? Grecia Y Roma Son nuestros antecedentes En términos Directos De civilización De lo que van a ser Los códigos Por supuesto Pasó la edad media Pasó La codificación Pasaron Las primeras independencias De los estados soberanos La revolución francesa Etcétera Y bueno Terminamos con estos sistemas De codificación Siguiendo Al Estilo Del código Napoleónico Que En lo que es El derecho continental Trata de abarcar Todas las situaciones Jurídicas Pero fíjense Que en definitiva El derecho Contenido En esos códigos Seguía la misma Lógica En materia civil Y comercial Ya de la época De los romanos Y les digo más Podemos remontarnos Al código De Hammurabi Y vamos a tener Ya algunas leyes En materia civil Compensación Daños Todo esto Más o menos Con diferencias Con la historia Que pasó Pero ya estaba ¿No? Por el contrario Esto De considerar Que existe Un fenómeno Distinto Entre Las personas En materia civil O en materia comercial De que ya no estamos Hablando de Un derecho De los comerciantes Para usar entre sí Más dinámico Y demás Como se fue desarrollando En Italia Y después desemboca En los códigos De comercio Sino de que ya Las personas Comunes Los ciudadanos Van a ser considerados Con una categoría Diferente Tiene que ver Por supuesto Con un cambio En nuestro desarrollo Civilizatorio Que implica El surgimiento Básicamente Del capitalismo Y como Consecuencia Del capitalismo De las grandes Corporaciones No, esto es una lectura Muy propia Que hago Quizá influido También por Este Las lecturas Ya más de materia Sociológica Respecto de cómo Se fue dando El surgimiento Del capitalismo Y luego El surgimiento De las grandes Corporaciones Pero está claro Que cuando Vélez Arfield Vivía Y cuando escribió El código civil Recién Estaban Desarrollándose Las primeras marcas ¿No? Todavía No existía Por ejemplo La Coca-Cola No había Coca-Cola En esa época Pero al poco tiempo Sí Creo que En 1870 O unos años después Ya Aparece como marca En Estados Unidos Por supuesto Habrá que ver Cuando llegó acá El primer barco Con botellas de Coca-Cola O cómo Se habrá vendido acá Pero ya se empezó A desarrollar Y junto con esa Que es una de las primeras Marcas Y corporaciones Empiezan a surgir Otras Que hoy son Las que dominan Sin lugar a dudas El mundo actual ¿No? Nos estamos conectando Nos estamos conectando En este momento Por una plataforma Que es propiedad De una empresa De Estados Unidos Que se llama Zoom El otro Otra vez nos conectamos Por Meet Que también es propiedad De una multinacional Que forma parte Google Por ejemplo Pero si tiene su nombre Alphabet Y es ya Una multinacional Todavía mucho más importante Que este El caso de Zoom Nuestros navegadores De internet Nuestros celulares Están fabricados No sé ¿Qué marca tenés Micaela En celular? Samsung Bueno Una multinacional Del sur de Corea De Corea del Sur Que tiene presencia En todo el mundo Y Nosotros lo utilizamos Permanentemente Le pagamos Sus productos Y por lo tanto Interactuamos con Todo el desarrollo Que hace Esta multinacional Que tendrá sede en Corea Pero ¿Por qué se llama Multinacional? Porque son las empresas Que ya Trascienden El mero hecho Del país Donde residen Y que seguramente Los componentes Se fabrican En distintos lugares Del mundo Sus trabajadores Están en distintos lugares Del mundo Y tienen estructuras Gigantescas Que en los casos De las multinacionales Más grandes Son Mucho más grandes Que los países Más pequeñitos ¿No? A ese nivel De expansión Económica Hemos llegado Con el desarrollo Del capitalismo Entonces Estamos en un momento Histórico Quizá donde ya Esto lo tenemos Completamente Incorporado Pero hay que tener Conciencia Que hace Tan solo 200 años No existían Ni las marcas Ni las Corporaciones Que son las que Sobre todo Tienen el interés En sustentar Esas marcas Porque básicamente De eso De eso viven Y por eso Fue necesario El desarrollo De un nuevo Tipo De paradigma En el mundo Jurídico Que es el paradigma Del derecho Del consumidor Que diferencia bien Entre estas grandes Corporaciones Y el ciudadano Común Hay un libro De un Profesor de historia Israelí Que se llama Yuval Harari Se llama El libro De animales a dioses Se los recomiendo Creo que hay algunas Versiones que las pueden Descargar En PDF Por supuesto Es ilegal Pero tantas cosas Ilegales Más dañinas Que descargar libros Y esta La pueden hacer Sin consecuencias Legales en principio Y les va a servir Mucho como Entretenimiento Y también Para entender Algunas cuestiones De cómo Nos fuimos desarrollando Como seres humanos Y lo más interesante ¿Hasta dónde Podemos llegar? ¿Qué es lo que Nos queda en el camino? Él dice De animales a dioses Porque dice Estamos en una En un camino En el cual El ser humano Está próximo A convertirse En otro tipo De humano Una especie De superhumano O superhombre Como decía El filósofo Nietzsche Aunque no tiene Una enorme conexión Con eso Pero sí Tiene algo que ver Nuestro desarrollo Tecnológico Permite Que estemos Asomándonos A un nuevo Tipo de vida Social De vida Del ser humano Y posiblemente Dejemos de ser Los animales Que hoy somos Para pasar A ser otro tipo De especie Que él lo plantea Como dioses Con una cuestión Y con una cuestión Este más Para darle Un matiz literario Y de impacto A lo que está diciendo No quiero hablar Del desarrollo De las tres líneas De desarrollo Que marca el libro Respecto de por qué Estamos muy cerca De pasar a otra Categoría humana De convertirnos todos En otro tipo De seres Humanos Sino Del desarrollo Previo a eso De cómo es que El ser humano El hombre La mujer Nuestra especie Biológica Pudo avanzar Tanto En relación Con los otros Las otras especies Y lo que señala Este La tesis De este libro Es que básicamente Se trata De nuestra capacidad De creer Mitos De creer Cosas que No son reales Y que eso Nos permite Una enorme capacidad De colaboración Que los demás animales No pueden Dice Harari El hombre Es el hombre Y la mujer Por supuesto El ser humano Es el único animal Que es capaz Por ejemplo De intercambiar Una banana Por un billete El valor Numérico El valor En pesos O en dólares Ojalá De esa banana ¿No? Y si un mono Jamás Cambiaría Me daría Soltaría Una banana Si yo a cambio Le doy Un billete De un dólar El ser humano Y más si está En Argentina Por un dólar Le damos Más que una banana Pero fíjense Que eso Subiendo En la escala De la capacidad De construir Mitos Es lo que empiezan Es lo que empiezan A generar Las corporaciones Las religiones Son en su momento Grandes generadores De cooperación Y actualmente Las marcas Han desarrollado Esta idea Que permite Que nosotros Confiemos En sus productos ¿No? Por ahí Micaela Que tiene un celular Samsung Lo fue a comprar Antes de haber Tenido un celular Samsung Porque ya le dijeron Que esa marca Samsung Es buena Que va a funcionar Que le va a servir Esto porque Como seres humanos Tenemos esa capacidad De creer De creer Que existe Samsung Que existe Volkswagen Que existen Google Las empresas Que en realidad No son más que Construcciones Sociales Que no hay una persona Concreta detrás de eso Pero que si Esa marca Representa algo Tan importante Que nos permite Justamente Mantenerla Trabajar colaborativamente Y seguir desarrollándonos Como seres humanos Con una enorme capacidad De colaboración Otro ejemplo Que pone el autor Es En un estadio de fútbol Yo meto Treinta mil monos Y el resultado Va a ser una masacre No va a haber Se van a empezar A pelear entre sí Los monos O los leones O los perros O los animales Que ponga A lo mejor También en Argentina Entre seres humanos Se empiezan a matar Pero bueno En términos generales Podemos compartir Por ejemplo Un enorme espectáculo Masivo Y Actuar colaborativamente Cosa que ningún animal Puede hacer Porque todos están Creyendo en algo Que sea Sostener Un grupo de música Sea sostener Una gran corporación Estoy resumiendo mucho Las ideas Y como todo resumen No refleja La importancia Y la profundidad De las ideas Que Trato de comunicarles Pero de todos modos La base Es un poco esa Que nosotros Como seres humanos Podemos Actuar Colaborativamente En base a la construcción De mitos Entre esos mitos Están Las empresas Que nos permiten Llevarnos A un punto Cada vez más avanzado De desarrollo Tecnológico Está claro Que sin las corporaciones Sería Completamente Imposible O no se nos ocurre Al menos como Hubiéramos llegado A tal nivel De desarrollo Tecnológico No podemos pensar Un mundo Sin pensar En las marcas En un mundo Tecnológico Me refiero Sin pensar En las marcas Que lo hacen posible Pensamos en celulares Y el desarrollo Y viene el último celular Y el último celular A lo mejor Lo tiene Samsung O a lo mejor Lo hace Apple Con el último iPhone Porque es una marca Que está trabajando Para desarrollarlo Y llevando la tecnología Al próximo nivel Y un montón de gente Confiando En esa marca A punto tal Y esto también Está desarrollado Mucho desde La sociología Que Incluso hay Personas Que se identifican Con las marcas O sea Llevan esto De La identidad Propia Al plano De la marca Gente Que se vuelve Digamos Fanática En el peor De los casos O dependiente De determinadas marcas El caso de iPhone Por ejemplo Es clarísimo Los usuarios De la manzanita De que Es casi Una identidad Y En el caso De los autos También Yo manejo Un BMW Es porque Tengo un BMW Soy una categoría De persona Me da un estatus Me identifico Con la marca Y a su vez La marca Me hace ser Quien soy Por supuesto Es un análisis Completamente Superficial Pero esta Superficialidad Hay autores Como por ejemplo El filósofo Sociólogo Más bien Polaco Sigmund Bauman Bauman No Batman Es Quien ha desarrollado Esta idea De la identidad Del consumidor Y de como cada vez Más Nos identificamos No con lo que somos Sino con lo que consumimos Con los productos Que compramos Con los productos Que contratamos Yo como Consumidor Paso a definir Mi identidad No es que A ver Voy a empezar A hacer un deporte Supongamos Básquet Y todavía no Empecé a A ir a entrenar En el básquet Pero ya me compré La camiseta Las zapatillas Especiales Para básquet La pelota La vincha Todo lo que necesito Digamos para eso Y eso me define A mí como Jugador de básquet En realidad está claro Que no No es eso Lo que me define Pero le doy Tanto valor A todo el producto A todo el mercado Estoy poniendo un ejemplo Que por ahí en el deporte Es más difícil de ver Pero si lo llevamos A planos de Un coleccionista De alguna materia Que Para poder hacer La colección Tengo que comprar Los elementos De esa colección Yo me identifico Como coleccionista Pero en realidad Soy un consumidor De eso Que me da Mi identidad De consumo Yo Quiero Dedicarme a la casa Entonces me compro Un rifle Me compro La vestimenta Y listo Soy un cazador Por un montón De gasto Que hice Que en realidad No tiene que ver Con un desarrollo Personal De De vida De cosas Que aprendí Que me llevaron Tiempo Sino que directamente Me convierto En eso que quiero ser A través del consumo De determinados Productos O servicios Refleja mi identidad Siendo así Hasta ese punto Ha llegado Nuestra identificación Y nuestra Eh Vinculación Con las Corporaciones Que no podemos Como Seres humanos Pensantes Dejar de Repensar Las posibles Consecuencias Negativas Que puede tener Esa Dependencia Casi Al plano De la identidad O en algunos casos Directamente Al plano De la identidad De los consumidores Con respecto A las corporaciones Ya trasciende El mero hecho De la transacción Comercial O la transacción Económica E incluso Ya pasa a ser Un vínculo De la confianza Del consumidor En la empresa En la marca Yo soy un usuario De Facebook Soy un usuario De Instagram Y a lo mejor Instagram Me está robando Los datos Me está vendiendo Mi información Pero bueno Yo tengo un vínculo Ahí con Instagram Y bueno Si no tenemos Una normativa Que protege Esa vinculación Después puedo estar Complicado En esto Es interesante También a nivel Eh Político No sé cuán Este Involucrados Están con la escena De los Partidos políticos Y de lo que es La situación actual En Argentina Pero bueno Hoy Están Muy en auge Algunas teorías De quienes se hacen Llamar Liberales Cierto En el marco De las Disputas Políticas Y en esto Por supuesto Hay muchas Cuestiones Que Desde lo Económico Son indiscutibles Y que uno Leyendo Cualquier manual De economía Se da cuenta Que en Argentina No se están Cumpliendo Las cosas Las cosas Las cosas básicas Que dice La ciencia Económica Pero si Lo complementamos Por ahí Con lecturas De nuestra Materia Que es La ciencia Jurídica Entendemos Que el mercado De por sí Es un terreno Que si queda sujeto Al libre arbitrio O teorías Que en su momento Desarrollaron Los Los fisiócratas Esta idea De él Le sepa hacer Le sefer Le sepa hacer Que le monde Va de lui Me decían En francés Dejar pasar Dejar hacer Que el mundo De por sí Se corrige Se hace Lo que debe hacerse El libre mercado Y la mano invisible De Adam Smith Va a hacer Que a cada uno Le llegue lo suyo Estas teorías En el mundo actual De enormes corporaciones Corporaciones Que tienen ánimo De lucro Son completamente Insostenibles Es decir Pensar Que hoy podemos Subsistir Como sociedad Sin una regulación A las grandes Corporaciones Y cuidando El interés De los consumidores Es completamente Incompatible Con la supervivencia Básica De Los Mortales Los seres humanos Individuales Si solamente Pensamos En que las corporaciones Van a hacer las cosas bien Porque automáticamente Se van a regular Por mecanismo De la competencia Desde una perspectiva Completamente capitalista Y para la supervivencia Del propio capitalismo No podríamos nunca Sostener este tipo De ideas Salvo Desde una lectura Muy cuadradita Muy economicista Que no vea Cómo funciona En la práctica El comportamiento De las distintas compañías Y los abusos Que se producen Por la cuestión básica De poder Económico Que tienen Entonces ahí es donde Es también Un marco De reflexión Respecto de cómo El mercado Requiere Regulaciones Las corporaciones Se mueven Conforme Intereses Propios Intereses Que no necesariamente Que no necesariamente Permite a los grandes Esquemas de poder De los cuales Sin duda Uno Y muy grande Y muy poderoso Es el Estado De una perspectiva liberal Quien piensa Que el Estado Le va a resolver Todos los problemas Y está confiando mucho Porque el Estado Suele ser El principal enemigo ¿No? Ese leviatán Que definía Hobbes Que nos aplasta Que Del cual nos tenemos Que cuidar Y al cual tenemos Que darle garantía Al ciudadano Pero Sacando el Estado Que claramente Es Algo Del cual Tenemos que cuidarnos Pero que a su vez También es quien nos Garantice esos derechos A través de la Constitución Quienes más Potencial de daño Pueden tener En una Sociedad De mercado Y de capitalismo Como la actual Son las grandes corporaciones Entonces no ver Que es absolutamente Necesario El desarrollo De la regulación De la protección De los usuarios Y los consumidores Es no entender Cómo funciona La lógica Del capitalismo Que de por sí Lleva a las empresas Al ánimo de lucro Y esto no está mal Esto es lo que nos permite Que tengamos Los celulares Tan desarrollados Que tenemos Pero si no hay límites Si no cuidamos Los intereses Del consumidor Podemos correr Riesgos serios Tanto en nuestra salud Nuestro patrimonio Nuestra confianza Que es la que también Le permite a la propia Empresa crecer Es decir En cuidado Del propio funcionamiento Del sistema capitalista Es que tenemos Que tener regulaciones Que protejan Al consumidor Yo de los autores En economía Que he leído Hay uno solo Que es un enorme Crítico De Marx Pero crítico Pero crítico bien Digamos No crítico Destructivo Sino crítico Que toma Lo que Lo que considera Valioso Del autor Y destruye Lo que considera No valioso Es Un economista Que se llama Josep Schumpeter Él tiene un libro Que se llama Economía Y Sociedad No Perdón Es Socialismo Capitalismo Socialismo Y Democracia Economía Y Sociedad Es otro libro Es del autor Weber Schumpeter En esa obra Define perfectamente Y mucho antes Estamos hablando De 1930 Define Que La libre Contratación La autonomía De la voluntad Que nosotros Pensamos Que tenemos Que era la que Trabajaban los romanos La que trabajó Vélez Arfiel Es una completa ficción En el mundo De las corporaciones No hay más Autonomía De la voluntad Nosotros Estamos en un mundo De corporaciones Donde es muy poco Lo que podemos decidir Los contratos son En un 99,9% De adhesión No nos sentamos Con la compañía De prestadora De servicios de internet A discutirle Si me va a dar 50 megas O me va a dar 100 Y si yo le voy a pagar A fin de megas No Tenemos un contrato Con todo preestablecido Lo firmamos Y después Pagamos la cuenta Sin ninguna posibilidad De realmente Definir Cuestiones del contrato Y en muchos casos Con la presencia De monopolios Que en el caso De este autor Schumpeter No los critica O sea no dice Que estén mal Los monopolios Los monopolios Son herramientas Que pueden ser muy útiles Para el desarrollo De determinados mercados De determinados productos Y servicios Pero que en definitiva Dejan en claro De que autonomía Y la voluntad No hay Y por el otro lado También Es un autor Que muy tempranamente En 1930 Ya está viendo El problema De la despersonalización De las empresas ¿No? Él dice Estas corporaciones Estas grandes Empresas Que están en surgimiento Y que luego Se van a desarrollar Mucho más Como se han desarrollado Hoy Cien años después Son No tienen Una persona Que las represente Como en la época anterior Antes una empresa Hasta esa época Más o menos Donde se empiezan A desarrollar La Coca-Cola Los McDonald's Todas las grandes marcas Que hoy conocemos Había una persona Que era el dueño De la empresa Y que respondía Y que se ocupaba ¿No? El pequeño empresario Que desarrollaba Y que era la cara visible Y que si la empresa Tenía un problema Esa persona Daba la cara Y que se había Que hacer ajustes Y que además Su reputación personal Se iba Se jugaba Conforme las conductas Que tenía la empresa Hoy están los CEOs Si se quiere Esa No sé Mark Zuckerberg O Zuckerberg Es el CEO De Facebook Pero no es Facebook No es Facebook Que es una empresa Mucho más grande Que de hecho Se llama Meta Y que tiene Movimientos Y directorios E intereses Que no los define Ni los puede definir Una persona Sino un directorio De accionistas Que a su vez Que a su vez También su principal Objetivo Va a ser el lucro Entonces Esas son Formas Muy tempranas De visualizar Este Problema Entre comillas Que se nos viene Que es Cómo vamos a interactuar Los humildes mortales Los consumidores Los ciudadanos De a pie Con Las corporaciones Que nosotros mismos Hemos creado ¿No? A través de esa capacidad De colaborar De generar Y de confiar En las marcas Bueno Es la base Para entender El futuro desarrollo Del derecho Del consumidor Después Algo que lo tienen En cualquier libro Les va a contar La historia Del presidente Kennedy En la década Del 60 Ya bastantes Años después De esto que estamos Hablando Que dice Y se pregunta Cómo puede ser Que los consumidores Seamos el grupo Más grande El grupo Más numeroso Pero que no tengamos Representación real O sea No estamos Organizados De alguna forma Que podamos Plantear Nuestras inquietudes Plantear Nuestros descontentos O nuestros intereses En forma organizada Es ahí donde viene la frase Todos somos consumidores Que en realidad No la dice En un discurso Sino que le va a escribir En una carta Al Congreso De los Estados Unidos ¿Con qué objeto? Pedirle a los congresistas Pedirle a los legisladores De Estados Unidos Que empiecen a sacar Normativa De protección Al consumidor ¿Sí? Que hagan leyes Que protejan A los consumidores Ese es el sentido Del discurso De Kennedy Año 1960 Y que a partir de ahí Se empieza a desarrollar En Estados Unidos El derecho Del consumidor Con la normativa Que van sacando Después Así también saca La Organización De Naciones Unidas Una serie de Principios básicos De protección Al consumidor En el año En el año 1985 Es uno de esos principios Y en Argentina Fíjense Cuando receptamos Todo esto ¿No? Estamos hablando De 1960 Donde ya Se empieza a hablar De hacer normativa Unos años antes Que ya economistas Antecedentes En algunas municipalidades Como por ejemplo La municipalidad De Córdoba Que fue pionera En la materia Que en el año 92 Saca una Una carta Municipal Una Regulación municipal Que incluye Entre los derechos Que garantiza Los derechos De los consumidores Está pensando En esa época Tanto la ley Que la ley No tanto Como esta ordenanza Municipal En el consumidor En un sentido Muy Eh Una perspectiva Muy básica Muy de Persona que va A la verdulería Y compra un kilo De tomates ¿No? Como durante mucho tiempo Se pensó Que el consumidor Era eso ¿No? El que va al mercado Y se compra Este Un paquete De caramelos O de cigarrillos Ese es el consumidor El que va al kiosco Y compra algo El que va a la verdulería Y hace una compra Hoy Si pensamos Un poquito A qué nos referimos Como consumidor Sabemos que tenemos Un campo Amplísimo Por eso yo escribí Una nota En uno de los días Del consumidor Para Comercio y Justicia Que siempre me piden Una nota sobre el consumidor Tratando de cuestionar Este concepto De identificar al consumidor Con el changuito Del supermercado ¿No? Como si el El ícono del derecho Del consumidor Fuera El changuito Que vaya Es una cosa Amplísima Somos consumidores De tecnología Somos consumidores De los Productos Que leemos De los productos Que vemos En nuestras pantallas De las De salud Cuando vamos A una Pre-Paga Cuando tenemos Una prepaga Cuando tomamos Un colectivo Cuando tomamos Un taxi Cuando contratamos Con tarjeta de crédito Nuestras vacaciones Absolutamente amplio No es solamente Esa compra Y siempre Cuando del otro lado Hay corporaciones Es la aplicación Más plena Del derecho Del consumidor Pero De acuerdo A nuestra ley No se limita Solo a esa situación En la próxima Encuentro Ya vamos a hablar Más de la cuestión Específicamente legal Me parece importante Hacer un recorrido Del origen Más histórico Y sociológico De cómo surge Y la importancia De este Este derecho En el plano De lo humano Si se quiere Bueno Cortamos por hoy La seguimos Por el grupo de Whatsapp Les dejo un link A esa conferencia Sobre el tema Y estamos en contacto Espero que ya Vayan asomándose Al menos A la bibliografía Un saludo